Continuando con la primera temporada, Itadori, Megumi, Nobora, Panda y Maki fueron recomendados para ser nombrados como hechiceros de primer grado. Ahora lo único que les queda es pasar por ciertas misiones para que puedan ascender. Por otro lado, esto tal vez te valga madres, pero Itadori tiene una pretendiente. Para los compas, una chuleta. Ahora es momento de contarte el pasado del papucho de Goyo. Hace unos cuantos años, cuando Satoru era un estudiante de segundo año, hacía lo que todo estudiante hacía, misiones. Desde siempre tenía esa personalidad fresca, ya saben, le valía a madres todo y no respetaba a sus superiores. Para ese entonces tenía de compañeros a Geto y a la mamacita de Shoko. A estos dos se les encarga una misión, proteger a una chica a quien la llaman el contenedor del plasma estelar, y después matarla. ¿Qué madres dijiste? Ya lo vas a entender. La secta estelar y los expertos en maldiciones Q quieren matar a esta chica por ser el contenedor del plasma estelar, en donde el señor Tengen reescribirá la información de su cuerpo. El señor Tengen es alguien megapoderoso que posee el conjuro de la inmortalidad, pero no de la juventud eterna. Algo así como el arroz con leche sin leche o una quesadilla sin queso. Son chingones, pero como que algo les falta. Bueno, él solamente puede vivir unos míseros 500 poquitos años. Después de eso se convertirá en un ser superior. ¿Y qué de malo tiene eso? Pues existe la posibilidad de que destruya el mundo, ya que nacerá un nuevo ser sin conciencia. Es por eso que después de 500 años reescribirá la información de su cuerpo en un nuevo contenedor estelar que sería esta chica, Rico. Y estos pendejos tienen que protegerla. Yo soy Goedi y este es el resumen de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Bueno, Geto utiliza su conjuro para manipular maldiciones y Satoru a él ya lo conocen. Ellos le parten su madre a los expertos en maldiciones Q. De esa forma logran salvar a Rico. Y ahora su misión es mantenerla a salvo y concederle sus deseos. Ya que como se convertirá en el señor Tengen, vivirá toda su vida en la planta más baja del instituto y será la fuente de las barreras. Ahora solamente queda la secta estelar. Ellos son los más peligrosos ya que contrataron al papacito de Fushiguro. ¿Te suena su apellido? Sí, el padre de Megumi. Este pendejo puso una recompensa por la cabeza de Rika, con un límite de tiempo para engañar a Satoru. Ya entenderás por qué. Los verdaderos madrazos comienzan. Bueno, ni tanto. Geto se enfrenta a este anciano. Ambos pueden manipular maldiciones. El detalle es que los usuarios no suelen enfrentarse cuerpo a cuerpo, ya que son débiles. Pero eso le vale madres a Geto y le da unos buenos putazos a este viejito. Mientras tanto, Goyo está rescatando a Riko y se la llevará al instituto. Pero unos shikigamis le hacen frente. Y bueno, ya conocen a este demente. Les parte su madre con su técnica maldita de inversión. Lo malo es que secuestraron a la sirvienta y amiga de Riko. Algo que lo solucionan inmediatamente. Ok, es momento de regresar al instituto. Nah, ni mergas. Los pendejos están pasando el tiempo en la playa, comiendo. Básicamente están hueveando. Todo para darles unos últimos buenos momentos a Riko. El detalle es que Satoru y Geto se están desgastando. Y el día de la asimilación llegó. Ellos vuelven al instituto. Geto y Satoru por fin pueden descansar. Se podría decir que ahora están a salvo gracias a la barrera de la escuela. O tal vez no. Fushiguro atraviesa a Satoru. Ya que desactivó su conjuro. Uno, porque estaban en el instituto. Y dos, porque la recompensa había terminado. Esta era la oportunidad de Fushiguro. Pero no es suficiente. Ahora la verdadera pelea comienza. Satoru no fue herido de gravedad. Neutraliza su herida y utiliza su conjuro. Él se enfrentará contra Fushiguro mientras Geto se lleva a Riko. Fushiguro no tiene energía maldita porque fue bendecido con un conjuro físico. Por lo tanto, Satoru no puede leer sus movimientos. Y otra vez es herido de gravedad. Fushiguro utiliza el Amano Sakahako. Una herramienta que roba la energía maldita y apuñala varias veces en distintas zonas vitales de Goyo. Satoru ha muerto. No, porque... Era un buen tipo. Seas pendejo. Si vistes el anime ya sabes que sigue vivo. A cagón. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras tanto, Geto está a punto de entregar a Riko. Pero le da la opción de escoger. Si ella quiere puede vivir toda su vida encerrada como el nuevo Tengen. O puede vivir una vida normal afuera. Ya que su maestro les ordenó que cancelen la asimilación. Ya saben, el cargo de conciencia de entregar a una mocosa como recipiente y negarle vivir su vida. Eso sí, se meterán en unos grandes problemas con Tengen. Pero a ellos les vale madres. Ya que son los más poderosos. Lamentablemente llega Fushiguro y le dispara en la cabeza a Riko. Esta mocosa quería vivir su vida. Pero desde que nació se le fue arrebatada. Geto se emputa y le dice que lo matará. Nah, ni mergas. Fushiguro le rompe el culo. Resulta que él tiene una maldición como mascota. Y ella guarda sus armas malditas. Esta maldición puede hacerse más pequeña. De esa forma se la traga y como está dentro de su cuerpo. Ningún hechicero puede detectarlo. Recuerden que él no tiene energía maldita. Por lo tanto es prácticamente invisible. Y les recuerda a Satoru y a Geto que un simple mono sin energía maldita como él. Les patió el culo a los herederos de las familias más poderosas. Cuidado con estas palabras que te dejan embarazado o embarazada. No me hago responsable. Pero qué fachala de este tipo. Este entrega el cuerpo de Rika y reclama su recompensa. Solamente queda esperar a que Tengen se empute y el mundo se vaya a la mierda. Es donde aparece Satoru. Y la explicación de que por qué carajo sigue con vida es muy larga y complicada. En resumen sería que Satoru está más roto que tu corazón cuando te enteraste de sus mentiras. Bueno, ni tanto. Él utilizó inversión. Modificando la energía negativa en positiva. Y no sé qué madres más. La cuestión es que este desgraciado sigue con vida y le pateará el culo a Fushiguro. Por cierto, no sé qué madres le pasó. Que parece que consumió de la buena. Miren, nada más esa cara de drogo, amigo. Bueno, estos dos se dan de putazos. Pero es inevitable. Nadie puede contra Goyo. Él está más roto que... Ya, cabrón. Ya. Ok, ok. Satoru utiliza una técnica imaginaria. Púrpura. Y no sé qué madres más. Pinche autor se fumó de la buena. Y Fushiguro está a punto de morir. Su cuerpo está hecho mierda. Y en sus últimos momentos entiende que su orgullo fue lo que terminó matándolo. Y le encarga a su hijo a Satoru. Un año después, Satoru se convirtió en el hechicero más fuerte. Y viene perfeccionando todas sus técnicas. En parte gracias a Fushiguro. Mientras Geto viene luchando con sus ideales. Desde el día que mataron a Riko. Observó lo tan repulsiva que es la secta estelar. Y lo tan idiotas que pueden ser los humanos. Él como es fuerte se ve obligado a protegerlos. Consumiendo maldiciones asquerosas. Pero ¿por qué carajos tendría que hacerlo? Si son unos simios miserables. Siendo sincero, Geto era una buena persona. Pero por obligación. Es más, Satoru tenía más probabilidades de convertirse en un villano. Ya que era un demente. Pero es solo eso, un demente. Pasan los días y Geto está cansado. Es donde llega esta tipa. Tsukumu Yuki. Una hechicera de grado especial. Ella lo ayudó a solucionar su problema de ideales. Primero le dice que hay dos formas de acabar con las maldiciones. Una sería eliminar a toda la energía maldita de la humanidad. Algo sumamente complicado y prácticamente imposible. Y la segunda sería que la humanidad controle su energía maldita. Básicamente que se conviertan en chamanes. Y para lograrlo tendrían que eliminar a una gran cantidad de la humanidad. Obviamente lo decía en joda. O tal vez no. Al final le dice que lo que decida de ahora en adelante definirá su verdadero ideal. Pasan unos cuantos meses y en una misión en cierto pueblo pendejo. Geto decide su ideal. Los pobladores venían torturando a dos niñas. Porque supuestamente eran las responsables de las muertes que ocurrieron. Algo totalmente falso. Geto se emputa y mata a todos los pobladores. A excepción de estas niñas. Desde ese día por reglamento de los hechiceros. Será tratado como un usuario maldito. Pasan los meses. Satoru no puede creerlo. Es donde Geto le cuenta sus ideales a Shoko. Él quiere construir un mundo de solo chamanes. Básicamente lo que le dijo esta pendeja. Güey era puro pedo no mames. Satoru lo confronta pero es inevitable. Él seguirá matando personas. Este se va y Satoru en vez de matarlo o detenerlo. Lo deja ir. Ya que había una gran cantidad de personas. De esa forma Geto formó su organización. De hecho robó una organización y la hizo suya. Lo único bueno es que conservó a estas mocosas. Mientras tanto Satoru reclutó a Megumin. Para que no se vaya con la familia Zenin. Volvemos a la actualidad. Recuerden que en el instituto existe un espía. Que trabaja para las maldiciones. Ese espía es Mechamaru. Mejor dicho Kokichi Muta. Quien trabaja para ellos a cambio de que le curen su cuerpo. Ellos cumplen su parte del trato. De esa forma el cuerpo de Kokichi es curado. Pero ya no trabajarán juntos. Es por eso que se partirán su madre. Kokichi tiene una arma secreta. Ultimate Mechamaru. Pero lo que determinará si gana o no. Es que tiene que contarle el plan de Shibuya a Gojo. Y conseguir su protección. Pero para eso primero tiene que derrotar a Mahito. Ellos se enfrentan y como ya sabrán. Herir a Mahito es difícil ya que protege su alma. Pero Mechamaru logra hacerle un daño considerable. Y ahora tiene la oportunidad de ganarle. Lo único que quiere es volver a juntarse con sus compañeros. Pero no es suficiente. Mahito utiliza su expansión territorial. Todo se fue al carajo. Pero a Kokichi le queda una última técnica. Territorio simple. La aprendió observando a sus compañeros. Con esta técnica puedes neutralizar cualquier técnica. A un rango menor. Pero es efectiva. Él hace explotar el cuerpo de Mahito. De esa forma Mechamaru pudo juntarse con sus compañeros. Ah, no. Mahito hizo explotar su cuerpo antes de ser alcanzado por el territorio simple. Y extermina a Mechamaru. Kokichi ha muerto. Llegamos al 31 de octubre. Halloween. Y algo raro está pasando en Shibuya. Una cortina encerró a una gran cantidad de personas. El plan de los chamanes es el siguiente. Hacer que Satoru se encargue de esta cortina. Y todo lo que sucede adentro. Mientras que distintos grupos esperarán afuera. En el caso de que alguna maldición escape. O algo malo ocurra. El pendejo de Satoru se demora. Pero por fin llegó. Entró a la cortina. Típico de él. Camina por encima de las cabezas de las personas. Y se dará de putazos con distintas maldiciones de grado especial. Ellos lo llevan al subterráneo. Y lo encierran. Pero que tan estúpidos pueden ser para encerrar a Satoru. Nada de eso. Estas maldiciones trajeron a una gran cantidad de personas. Sellaron la salida. Para que estas personas no puedan escapar. Y uno por uno. Empiezan a matarlos. Una supuesta debilidad de Satoru. Es que no puede liberar su poder. Cuando hay civiles a los alrededores. Ya que terminaría matándolos. Y lo único que podría hacer. Es defenderse. Estas maldiciones tienen que mantener ocupado. Unos 20 minutos a Satoru. Hasta que Geto tenga lista. La barrera de prisión confinadora. Satoru se emputa. Y les parte su madre. Primero extermina a la plantita Hanami. Sacándole sus ramas para al final destrozarlo por completo. Una gran cantidad de personas están muriendo. Pero es inevitable. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí haga un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré 3 galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Mientras tanto una nueva cortina ha aparecido. En la estación de Meiji. Muy similar a la de Shibuya. El equipo de Meimei se encargará. Se dice que hay humanos remodelados. Es decir que todo es obra de Majito. Y esta es la oportunidad de Itadori de vengarse. Y partirle su madre a este desgraciado. Gracias a las habilidades de Meimei. La cual consiste en compartir los ojos con los animales. Localizan la cortina. Y se dan una idea de lo que está sucediendo. Llegan a la estación y se dividen. Meiji y su hermanito irán a rescatar a las personas. Mientras que Itadori será el que se enfrente con Majito. Primero se encuentra con un saltamontes súper desarrollado. Quien protege esta cortina y le parte su madre. No fueron suficientes sus cuatro brazos. Ni que su culo se expanda. Si, su arma secreta era el aguijón de su culo. De esa forma Itadori rompe la cortina. Pero Majito ya se había ido. Todo está yendo según el plan de las maldiciones. El grupo de Meimei llegó tarde. Un tren lleno de humanos mutantes partió rumbo a Shibuya. Y las cosas están empeorando. Satoru no puede creer lo que está pasando. Un chingo de humanos mutantes se están comiendo a las personas. Satoru no puede hacer nada. Cualquier técnica que intente usar terminaría matando a las personas. Es más, las personas están aumentando. Su plan principal era asumir ciertos sacrificios. Como las personas que mueren a manos de las maldiciones. Pero ahora es totalmente diferente. Pero ¿quién putas lo decidió? Satoru es el único que decide. Expande su territorio por 0.2 segundos. Tiempo suficiente para no matar a los civiles. Y exterminar a los más de mil humanos mutantes. Pero no es suficiente. Aparece Geto. Mejor dicho, Kenyaku. Él es un chamán milenario que gracias a su técnica maldita. Puede trascender a través de los años cambiando de cuerpo. Todo eso reemplazando el cerebro. Él ahora posee el cuerpo del fallecido Seguro Geto. Quien murió hace un año a manos de Yuta Okotsu. Para entenderlo tienes que ver la película de Jujutsu Kaisen. O leer el volumen 0 del manga. Que oh casualidad. Aquí ahorita te lo dejo ya resumido. Bueno, Kenyaku y las maldiciones lograron consagrar su plan. Ellos sellaron a Satoru. Solamente necesitaban un minuto en el cerebro de Gojo. Y como este se distrajo al ver a Geto. El sello fue activado. O mejor dicho, las puertas de la maldición. Y esta durará unos mil años. Mientras tanto, un pequeño Mechamaru aparece. Kokichi murió pero dejó un seguro de emergencia. El cual se activará cuando Satoru sea sellado. Él les cuenta todo lo que está pasando a Itadori y a Mei. Al principio lo mandan a la verga porque al final de cuentas es un traidor. Pero ahora todos los hechiceros están dentro de cuatro cortinas. Y no pueden comunicarse entre ellos. Y lo mejor que pueden hacer Itadori y Mei es seguir las órdenes de Mechamaru. Ellos se enfrentarán a dos maldiciones de alto rango. Satoru está sellado dentro de un pequeño cubo. Y no puede salirse. Ahí dentro no pasa el tiempo. Y lo único que le queda es confiar en sus compañeros. Si quieres que resuma la siguiente parte de este arco sumamente épico. El incidente de Shibuya. Tienes que seguirme en Twitch. Vamos, que no es tan difícil. Y sobre todo, si no lo has hecho todavía. No sé qué estarás esperando. Descarga World of Warships. Ahí te lo dejo en la descripción. Aprovecha todos sus regalos. Dale a me gusta, comenta y comparte. Y sobre todo, suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.